Y no cabe duda de que los delincuentes no tienen límites. Raqueteros amenazaron con un arma a una madre que paseaba con su bebé en un cochecito en San Martín de Porres. Cámaras de seguridad captaron este ataque. Se dirigían al parque y con ellas una niña de tres años iba en el coche. Todo transcurría con normalidad hasta que de esta mototaxi un delincuente al verla se les lanza encima. Arma en mano, apunta a la madre de la menor y con amenazas le pide el celular. Esta retrocede al mismo tiempo que la abuela de la pequeña empieza a gritar. En el instante en que yo empiezo a gritar es que baja el tipo que está manejando la moto de tres ruedas y se me acerca a mí y me dice, cállate, cállate o te meto. Entonces hace la demanda de un cuchillo o algo, de querer apuñalarme. Fueron 20 segundos de terror para madre e hija. Incluso en medio de los forcejeos terminan alejándose del coche de la menor que queda solo en medio de la vereda. Imagínese qué hago jalando el coche. En una de esas por defenderme yo podían haber atacado a la bebé. En ese momento no sabes qué hacer, ¿no? Porque como el otro te amenaza y como le digo, y a mi hija también la tenía el otro. Entonces ya bueno, en vista de que yo seguía gritando, es que ya se pusieron nerviosos y se fueron. Pero lo sucedido a Rebeca Olor de Gui no es el único caso. Los vecinos de la urbanización Antares en San Martín de Porres dicen que a diario son presas fáciles de asaltantes. Dos delincuentes en la moto y uno de ellos se bajó con el arma y me amenazó con el arma justo allá para que yo le entregue todas mis pertenencias. Necesitamos seguridad porque cuando llamamos al serenazgo no viene, cuando llamamos al 05 tampoco viene. Entonces lo que necesitamos es seguridad, ya no podemos salir. Aseguran además que no hay patrullaje ni de serenazgo ni de la policía. Sus calles están abandonadas y ni estas tranqueras los protegen. No hay patrullaje, a ninguna hora hay patrullaje, o sea, no estamos solos en esta cuadra. Y si bien este intento de asalto ya fue denunciado en la comisaría del sector, tanto las víctimas como los vecinos de la zona esperan que sus pedidos de seguridad sean atendidos lo más antes posible. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad!